Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Dada la petición de bastantes usuarios en el vídeo de los mejores juegos de lucha de la Game Boy, no podía sino animarme a hacer lo propio, pero centrándome en esta ocasión en su sucesora, en la Game Boy Color, porque fue una alegría descubrir que aunque las portátiles de los 90 no eran los sistemas más adecuados para recepcionar juegos de lucha, por el tamaño de la pantalla, por sus limitaciones técnicas y por el reducido número de botones, aún así, como quedó demostrado, la Game Boy recibió lo más grande, representantes de buena parte de las sagas más tops por esos años, con exponentes más que bien adaptados a su casuística. Pero, ¿y la Game Boy Color? ¿Corrió la misma suerte? Pues adelanto ya que no, porque recibió un número notablemente inferior de Fightans, y estos no brillaron tanto, hubo buenos, pero fue un género en el que esta portátil no destacó. De hecho salieron tan pocos que vais a verlos todos en este vídeo, y no alcanzamos siquiera la cifra normativa de los tops extendidos, es decir, 10 puestos, nos quedamos en menos, y abre el vídeo un juego nefasto, que es lo que tiene que entre en todos, que se cuelan los buenos, los regulares y los pésimos. No sé si os gustará Shrek, pero en caso afirmativo, si habéis podido vivir sin conocer este juego y sois felices, os sugiero que adelantéis el vídeo al siguiente puesto, porque este título es el típico que amarga el día. En serio, ¿a quién demonios se le ocurrió hacer un juego de lucha de Shrek? Es que es una idea que hace aguas la mires por donde la mires. Pues los perpetradores de esta idea son los zanbergos de Prolific, y podemos darnos de leches con el propio Shrek, Pinocho, Fiona o el hombre de jengibre. Nueve personajes en total para llorar en combates ridículos y sin ningún tipo de emoción. También hicieron una horrendidad con X-Men Mutant Academy, otra franquicia y otro universo con mucho tirón convertido en un juego de lucha mal y a prisas para sacar los cuartos a sus fans. En este caso, su desarrollo fue llevado a cabo por Crowfish Interactive, que igual ni os suena, pero es de los estudios que más juegos sacó en este sistema. Y aunque tiene buenos mimbres, porque al menos en estructura se lo curraron, ya que cuenta con numerosos modos de juego, una barra de furia que permite llevar a cabo golpes especiales y un apartado técnico que logra el aprobado, el juego hace aguas en el apartado más importante, la jugabilidad. El control es para hacérselo mirar, pero la palma se la llevan los hitboxes. Fallan más que una escopeta de feria, y terminan convirtiendo una experiencia que a priori debería ser decente, en un castigo mutante. Y aún así es más fácil que cagar sentado, yo ya no sé qué es peor. Tampoco consigue el aprobado en puntuación promedio otro juego de una saga por todos conocida, aunque ésta al menos data del mundo de los videojuegos y no viene rebotado del cine o de los cómics con un mero producto de fanservice. Al igual que el de antes, está desarrollado por una sospechosa habitual en el ecosistema de esta consola, porque Digital Eclipse se hinchó también a sacar juegos para la Game Boy Color. En este caso fue Midway la que lo buscó para llevar a cabo este encargo, y dada la imposibilidad de hacerlo 3D como el original, reutilizaron los assets gráficos de Mortal Kombat 3 de Game Boy y tiraron para adelante. De todos modos, aunque sea a todas luces solución chustera y los gráficos es lo primero que entra por los ojos, no se le puede reprochar nada en este sentido, porque las animaciones están bien y es fiel al arcade. De hecho, hasta es encomiable que metieran FMV para representar los fatalities con mayor crudeza. Pero más allá de eso, deja de contar, porque en todo lo demás hace aguas. Es lento, es tosco, es fácil hasta rozar lo insultante, sonoramente parece el parto de un ornitorrinco, el control es pésimo y el factor de diversión es casi inexistente. Y aún con ello es mejor que los dos anteriores. Menudo nivel Maribel. Pero tranquilos, que dejamos atrás la chusma para por fin pasar a los decentes. Del 480 al 286. El salto es notorio, y aunque por el nombre parezca un bootleg no oficial, es de verdad un juego licenciado y aparecido oficialmente para Game Boy Color. Es más, la saga Super Chinese, a pesar del nombre y de lo desconocida que resulta en Occidente, tiene numerosos títulos de géneros variados, algunos bastante divertidos, y este de lucha está entre ellos. Gráficamente tiene un claro aire a los juegos de lucha de SNK que se asomaron por Game Boy, como The King of Fighters. Desde luego, Culture Brain no era tonta e hizo muy bien mirándose a ese espejo a la hora de concebir este juego de lucha, porque además de copiar una fórmula de éxito, atraería miradas de usuarios que echaban de menos juegos de Takara y compañía en este sistema. Su gran inconveniente fue que no salió de Japón, por lo que para buena parte del mundo ni existe ni existió, pero al menos llega a niveles de decencia que los 3 de antes ni olieron a lo lejos. La agilidad es un factor esencial en los juegos de lucha, y se consigue con un buen equilibrio gráfico y un buen aprovechamiento y optimización de los recursos técnicos. Eso logra justamente este Power Quest, un juego que así, a bote pronto, parece nada más que tampoco salió de Japón, por lo altamente desconocido que resulta. Pero no, salió a la venta a nivel mundial, pero no tuvo suerte, a pesar de que contó con una distribuidora potente y de renombre como Sunsoft y de aparecer en la primera etapa de vida de la consola. Lo tenía todo para triunfar y la calidad acompañó, pero poquísima gente se dio cuenta de su existencia. Y mira que está chulo y es original, porque mezcla RPG y lucha, hay robots, las posibilidades a modo de personalización de la experiencia y de rejugalidad son enormísimas, los controles son precisos y brinda el para mi gusto mayor grado de satisfacción de todos los juegos de lucha de esta consola. En este caso, de hecho, me sorprende que no goce de una puntuación promedio mayor y de, por tanto, un puesto más alto en este top. Igual ahora, vuestro cerebro sufre un cortocircuito con estas imágenes. Un cortocircuito en forma de déjà vu, de un juego que seguramente recordáis haber visto no hace mucho. Concretamente, hace un minuto y pico, si bien no es secuela ni pertenece al mismo universo. Ese juego es Super Chinese Fighter EX, y este es Super Chinese Fighter EX, dos juegos distintos aparecidos el mismo año y desarrollados por la misma compañía, Culture Brain, que hizo un copia y pega tremendo reutilizando muchísimos assets gráficos. Pero no de Super Chinese Fighter EX, que es posterior, sino de SD Hiryu no Ken Gaiden 2 de Game Boy, pues esto es una versión mejorada y a todo color del mismo. Esta saga, conocida en occidente como Flying Dragon, tenía mucha solera por aquellos años. Y aunque es una refritada de cuidado, hay también que admitir que incluye novedades que lo hacen muy jugoso, como el original modo Attack and Defense, la posibilidad de jugar combates 2 contra 2 o el también modo Survival, así como un personaje nuevo y mejoras por aquí y por allá en la jugabilidad. De esta forma, convirtieron un juego buenecillo en un top del género en portátiles. Por tanto, refritos así, sí, gracias. Aunque nos hicieron una buena faena no sacándolo de Japón, cosa que Capcom sí se dignó hacer con Street Fighter Alpha, el juego de lucha más conocido con diferencia abismal de esta consola. Y no es para menos, porque si hablamos de agilidad, esto es lo más fluido, ágil y espectacular que nos podemos echar a la cara en esta consola en cuanto a ritmo de combate y animaciones. Es una auténtica brigería técnica lo que hicieron aquí, porque hemos de tener en cuenta también que Capcom rehusó portar este juego a 16 bits, por lo que la Game Boy Color, además de la Saturn y la Playstation, fue el único sistema doméstico que tuvo el honor de recibirlo. Y Crowfish fue la elegida para este port, que Crowfish era como tirar una moneda al aire, porque ya visteis la mediocridad que parieron con el X-Men de antes, pero aquí salió cara, aunque con un pero muy grande, y es la inexplicable ausencia del modo versus de dos jugadores. De todo lo que se podía recortar, eso no, por dios. Y el control podía haber estado también más pulido, puestos a desear. No es un juegazo, que quede claro, pero es un producto muy decente, y solo por verlo correr en una Game Boy Color merece la pena la experiencia. Y el mejor juego de lucha, que si queréis incluir en esta ecuación juegos deportivos de boxeo o de la WWF lo sería también, es este sensacional que Toe Beast Wars, Game Brain al poder. La protagonista del vídeo de los juegos de lucha de Game Boy vuelve a serlo aquí con otra espectacular sacada de chistera. Y nos quedamos sin catálogo en Occidente pese a contar con luchadores en su elenco del universo Transformers. Porque sí, esto es un crossover de Beast Wars y Transformers por increíble que resulte, y aquí podemos manejar tanto a monstruos enormes como a engendros robóticos. Sin embargo, aunque son dos franquicias que en mayor o menor medida mueven masas, este juego está especialmente recomendado a los amantes de The King of Fighters en Game Boy, puesto que Game Brain exportó su buen hacer en las adaptaciones de 95 y 96, así como The Real Bout, e integró su exquisita jugabilidad en este insospechado título. Y eso lo hace divertidísimo, frenético, intenso y emocionante a más no poder, así como fácil de manejar y un desafío dominar, como debe ser un buen juego de lucha. Y este lo es, y su puesto 60 además lo pone entre lo mejor de la consola, así que no hace falta ni recomendarlo, ya habla él por sí mismo. Y con la exquisitez de Game Brain ponemos fin a este vídeo. Si queréis que siga con vídeos dedicados a los juegos de lucha, pedid por esa boquita de pitimini, y si no, descuidad, que tengo ideas mil. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!